Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, en nombre de Dios Padre del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora, saludamos el gozo, de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Hola mis hermanos, muy buenos días. Es un gusto para mí poder estar aquí y a través de este espacio y de este momento llegar a sus casas, a sus familias, a sus oídos, a través de la enseñanza, de la predicación de la Palabra de Dios. Hoy es domingo 10 de marzo del año 2024. Tiene un nombre especial, se llama Domingo Letare y este domingo nos prepara ya de manera más próxima a la celebración de las fiestas de la Pascua. Por eso hoy el sacerdote puede utilizar un ornamento de color rosado. El rosado está entre el morado y el blanco, precisamente para hablar de la alegría. Una alegría especial porque ya se acerca la Pascua. A nivel litúrgico hay elementos que tenemos que tener en cuenta. Primero, hoy se permiten los instrumentos musicales, eso con más avivamiento en los otros domingos solo para sostener el canto. Pero hoy se permiten más instrumentos musicales por la alegría. Y en segundo lugar, hoy también se permite que el altar se decore con flores. Así que ya lo sabes, dos elementos que nos pueden ayudar a entender esta celebración litúrgica del domingo. Ya domingo cuarto de cuaresma, domingo de letare en latín y que en español traduce domingo de la alegría. Pues mis hermanos, con este gozo, ¿no? Saludemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Señor, te doy gracias por este domingo. Te entrego la vida de las familias que van a ir a la Eucaristía como creyentes, como obedientes al mandato de Dios santificar a las fiestas y el mandato de la iglesia a participar de la misa entera todos los domingos y fiestas de guarda. Ven a abrazar con tu amor de manera especial a los enfermos, a los que no pueden moverse, a aquellos que mirarán hoy por piedad y con piedad la Eucaristía por un medio de comunicación porque no se pueden movilizar. Pero aquellos que hacen el esfuerzo para ir al templo, ven, Señor, a obrar con tu misericordia. Glorifícate en los sacerdotes, que celebraremos hoy la Santa Eucaristía para que podamos hacerlo con la unción y con la gracia de tu Espíritu, para que podamos proclamar esta palabra y la enseñanza que tú, Señor, nos inspiras para ayudar en este camino de peregrinación como iglesia. Bendícenos con un obispo para esta iglesia particular de Garzón. Danos esa alegría de saber prontamente esta noticia. Bendice el Papa Francisco, su ministerio, su salud. Bendice, Señor, aquello que se encomienda a nuestras oraciones. Concélenos un día para tu gloria. Lo suplicamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, Virgen de Balvanera. Ruega por nosotros, Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Hermanos, tenemos hoy la primera lectura tomada del libro de Corónicas. Y en ese libro de Corónicas se nos describe la situación del pueblo. Dice, en aquellos días todos, los jefes, sacerdotes, el pueblo, multiplicaron sus infidelidades. Infidelidades. Imitando las aberraciones de los pueblos y profanando el templo del Señor. Y el Señor dice, enviaba mensajeros. Proclamaba una palabra. Les enviaba un mensaje. Como hoy también Dios lo sigue haciendo a través de la iglesia, a través de tantos medios de comunicación, de tantos sacerdotes que a través de este medio de comunicación evangelizan. A través de los grupos parroquiales, en los grupos movimientos para que usted y yo crezcamos y nos fortalezcamos en la vida de la fe. Pero ¿qué pasó? Dios lo hacía por amor, sentía lástima para que no se perdieran. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios. Se reían de sus palabras. ¿Cuánta gente no se burla, no? De los sacerdotes, de las predicaciones, de la enseñanza moral de la iglesia, no? De la defensa de la vida, de la defensa del matrimonio. ¿Cuántos para hoy es doctrina que ha pasado de moda? Dicen algunos, ¿no? Pero no. Para Dios la palabra no pasa de moda. Se burlaban de los profetas y esto entonces hizo que se encendiera la ira de Dios. Como no se dejaron pastorear, los dejó abandonados. Es una imagen muy fuerte para que pensemos, ¿no? Como cuando usted no barre la casa todos los días. Si lo barre una vez a la semana, ¿cómo será el mugre, no? ¿Qué tal si usted no se bañara todos los días? ¿Cómo serían los olores, ah? Bueno, si usted no deshielba un pedazo de tierra, la maleza va creciendo, va brotando y va haciendo estragos. Entonces, ¿qué pasó? Como el pueblo cerró el oído, vino Babilonia y los deportó. Y cuenta, dice esta palabra, que fueron 70 años donde el pueblo vivió una ausencia de Dios grande. ¿Por qué? Por su pecado. Hermanos, vamos a la reconciliación. Y luego entonces, hizo brotar a Ciro, rey de Persia, y con él la posibilidad de que el pueblo regresara a la tierra prometida. El Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reyes de la tierra. Él me ha encargado de construirle un templo en Jerusalén de Judá. Quien de entre ustedes pertenezca a ese pueblo puede volver que el Señor su Dios esté con él. ¿Vean? Cómo Dios se vale de esta autoridad pública. Hoy la autoridad pública debería también velar, ¿no? Por el culto, por la celebración litúrgica, por el respeto a los lugares sagrados, ¿no? Pero hoy se escudan diciendo, no, no, no podemos ayudar. Cuánta indiferencia hay, ¿no? De muchos de nuestros gobernantes frente a las cosas de Dios. Se creen los amos y señores, se les olvida la humildad para hacer lo correcto, ¿no? En cambio se entregan a otras cosas, ¿no? El placer, los banquetes, las cosas, ¿no? Hay que revisar. Señores, 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 quienes viven este servicio de la política y de otros frentes, ¿no? A servirle a Dios, no se les olvide. Que están para procurar la bendición del pueblo y el pueblo en su ambiente general, ¿no? Con leyes justas, con normas que favorezcan el bien común, ¿no? Con una administración recta, honesta. Y ahí aplica para todos cristianos de todas las razas. El Salmo dice que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Qué gran sentencia, ¿no? Qué gran sentencia. La segunda lectura tomada del apóstol San Pablo a los Efesios nos dice que estamos salvados por Cristo, por su gracia. Somos obra suya, dice. Dios nos ha creado en Cristo, Jesús, para que nos dediquemos a las obras buenas. Dios te ha llamado para que te dediques a las obras buenas, no a las maldades del corazón, no a las inclinaciones de las pasiones. Así que dice, por el gran amor con que nos amó, estando muertos por los pecados, nos ha hecho vivir en Cristo. Abracemos la cruz, asumamos este camino de vida cristiana. El Evangelio nos cuenta esta bella palabra. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Palabras que pueden y deben resonar durante esta semana, ¿no? Cristo se ha entregado por bondad de Dios para que ustedes y yo tengamos vida eterna, no para otra cosa. Pero también denuncia una cosa. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. No hay otro salvador, se llama Jesucristo, no hay ninguno más. Pero los que no crean, bueno, también tendrán que dar razón por vivir indiferentemente al deseo de Dios Padre, la salvación del mundo. Todo el que obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz. Se burlan, ¿no? Por ahí hoy leía una frase de estas feministas que dice, yo no quiero piropos, quiero más bien que se muera. Gravísimo, gravísimo. Estos pensamientos de estas chicas que realmente tienes un odio a los hombres. Tal vez esa chica habrá sufrido frustraciones, ¿no? Abandono, quizás abuso, ¿no? Quizás la ausencia de un papá y de una mamá está resentida, ¿no? Así que ese no es el camino. Dice Eduardo Berastri, ¿no? Los seres humanos, hombres y mujeres no están para contraponerse, sino para complementarse. Ojalá que eso se pudiera entender hoy con claridad, ¿no? Y podamos acercarnos a la luz para que Dios renueve nuestro corazón, nuestra mente y nos permita hacer las obras del Espíritu. Señor, ven a glorificarte, ven a bendecir a cada uno de los hermanos que se encomiendan nuestras oraciones. Padre amado, levantamos nuestra mirada para contemplar a tu Hijo clavado en la cruz. En Él está puesta nuestra confianza, pues solo de Él viene la salvación. A ti, María Nueva Eva, que pisoteaste la serpiente antigua, te pedimos que nos ayudes a vivir la vida de la gracia que nos ha otorgado tu Hijo a través del sacramento del bautismo. Permite que cada día avancemos seguros, siendo portadores de la luz pascual. Amén. Te bendiga en nombre del Dios Todopoderoso, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me encomiendo sus oraciones. Les deseo a todos un feliz domingo, Día del Señor. No te olvides ir a la misa, tu parroquia más cercana, o donde te sientas mejor. Pero vaya a la misa, no te quedes allí.